buenas gente estamos en el molino de vero ruta de los molinos valle de santa bárbara san martín del rey aurelio asturias norte de españa siempre os dije que teníamos la ruta de los molinos en la zona de la nueva un vídeo que tengo por ahí revisarlo pero aquella ruta que acababa en el pueblo del tendellón de abajo se puede prolongar subir hasta las crestas hasta la famosa colla de ella y enlazar por aquí hacia el valle de santa bárbara un sotrondio donde la ruta continúa sería muy largo hacerla toda del tirón la podéis hacer en dos etapas mirar qué maravilla en este molino de invierno se cree que tiene unos 300 años de antigüedad ya que hay partes del mismo que se conservan esas partes originales que los estudiosos creen que la adaptación coincide con unos 300 años de antigüedad como os digo es un molino que permanecía en desuso entre los meses de mayo y diciembre ya que el arroyo tenía muy poca fuerza para mover la rueda vamos a hacer un pequeño corte y verlo mejor de cerca reanudamos el plano secuencia mirar qué maravilla el lugar más acogedor aunque no para trabajar el grano hay mucha humedad aquí sufrirían esos molineros seguramente mirar vamos a ver esta parte este molino de planta rectangular se caracteriza por ese marcado arco de medio punto en ladrillo en esta zona se llama el infierno donde está la rueda por donde penetra el agua y la va moviendo para mover el frayón que a su vez va machacando el grano mirar ahí el roendu o volandera como veis las aspas por donde penetra el agua para moverla como veis estamos en el mes de marzo ha llovido poco y hay escasez de agua en su origen como os digo permanecería en desuso aquí encaramado en la alta montaña por eso resulta un molino muy peculiar y muy curioso vamos a mirar las canalizaciones mirar la acequia o canal que va hacia el molino el arroyo viene por ahí de la montaña ingeniosamente se colocan estas compuertas para ir desviando el curso del arroyo como veis hacia la canalización el agua iría entrando por aquí por aquí por aquí tengo que andar con cuidado porque hay mucho musgo y resbala y entraría en el cubo esa techumbre pequeñita dos aguas que veis ahí se llama el cubo es donde una especie de depósito donde se acumula el agua para que tenga más fuerza y a su vez mover la rueda que os enseñe previamente el roendo y por presión pues vaya cogiendo mucha más fuerza mirar aquí otra compuerta como sistema de desagüe ahí veis la ranura para desviarlo de nuevo hacia el curso del riachuelo una pasada estos molinos de agua podéis repasar mi vídeo del molino de ladines donde explicamos todas las partes del molino de agua sus nombres en asturiano para así no ir repitiéndome mirar el cubo qué amplio es en este molino es inusual tener un cubo tan tan grande con tanta capacidad volumétrica y se debe a lo que os decía a que la fuerza del arroyo es muy pequeñita para poder mover la volandera y nada vamos a pasar para terminar al interior del molino para que veáis un poquito molino muy acogedor mirar qué pasada una clavaraboya para ganar luz cenital aquí tiene otra ventana era un molino como veis que poseía chimenea para que los trabajadores se calentasen bien en aquellos fríos inviernos aquí nieva mucho ahora sabéis que ya no nieva tanto como antiguamente pero debieron caer aquí unas nevadas considerables mirar la maquinaria como os digo parte de ella es del molino original de hace unos 300 años veis ahí el frayón esa losa es se trata del frayón la que hace girar la volandera el grano se introduce por aquí y va cayendo a través de ese agujero que veis en el frayón y poco a poco va girando va machacando el grano y va cayendo en esta despensa ya la harina molida como os digo repasar el vídeo del molino de ladines si queréis aprender el nombre de todas estas partes y nada gente con esto nos vamos a despedir estáis como siempre con 078 si os ha gustado darle al para arriba si no os ha gustado darle al para abajo y si os ha gustado bastante mucho suscribiros al canal y con esto ya nos vamos ¡Vamos! com